¿Cómo decir con qué valor? ¿Qué al escribir qué de razón? Será un poema, una canción Que diga que de ti yo estoy enamorado Escribir con mi inspiración Esas palabras compasión Decirte quiero corazón Que tus encantos me han atrapado Y desembriagarme de tus besos Volverme adicto lo confieso Estás constante en mis sueños Te convertiste en mi universo Soy su sede y cada que me acerco Todo me tiembla y me congelo En años luz se mide el miedo Que no permite ir a tu encuentro Y desembriagarme de tus besos Y desembriagarme de tus besos Volverme adicto lo confieso Estás constante en mis sueños Te convertiste en mi universo Soy su sede y cada que me acerco Todo me tiembla y me congelo Pero en años luz se mide el miedo Que no permite ir a tu encuentro Revilla Records La marca de los éxitos El predio Coz Á cabeza I Los